Y un amigo, un compañero de trabajo, en Parquecimiento me comenta eso, solo por lo que vio en Glovisión, eso es lo que despide ese señor Antonetti. De antemano, ya él me juzgó, ya él fue fiscal, fue juez, fue verdugo, ya él dijo todo. O sea, para qué no quiero aclararle a ese señor, o a ese medio, si ese medio ya tiene toda la verdad, dejen lo que decía con su mentira. Pero algo increíble, no me creen, no les parezco sincero, pero me transmiten todo el día, ese día toda la entrevista que usted me hizo en su programa, me la transmitieron todo el día. Si tengo tanta baja estabilidad, ¿para qué ganan conmigo? ¿Para qué quieren que me... si yo no tengo un tipo de estabilidad conmigo, o lo que dicen ellos? María Angélica Correa, no pidas permiso porque eres parte del programa. Mira, tú te acuerdas que nosotros tuvimos una oportunidad, uno de los encuentros, ¿quieres decir? Sí, sí, sí. Uno de los encuentros que tuvimos en las conversaciones informales. Tú me comentaste a mí de que Lina Ron se encontró contigo en Yaracuy, pero no fue que encontrase contigo en Yaracuy, sino que por casualidad fue a comer el restaurante de tu papá, que te la encontraste y eso. Pero el punto es lo siguiente, que ellos te llevaron a casa del fiscal general, Isaias Rodríguez, ahora es fiscal general, y que ellos te plantearon montar una trampa para meterme a mí, meter a Alberto Rabel, utilizando también a un senador colombiano, o sea, pero hacer como dicen uno de estos tipos de guiones, ¿no? Bueno, entonces te quería preguntar, o sea, si me ratificas esa información. A ver, sí fui con la periodista, con Lina Ron, fue la última vez que me entrevisté, fue por el caso de la entrevista con Laura. Bueno, digamos que no fue que me plantearon, por lo menos no al fiscal, sino que me comentó que había cierta manipulación entre tú y Federico Rabel, que estaban buscando la forma de dañarme, de montarme a algo, de buscar la forma de dañarme a mí. Y que la respuesta podría ser, en todo caso, pero fue una conversación, no fue una proposición, fue una conversación como devolver la moneda. Y si buscamos la manera también de involucrarnos a ella, pero no en ningún caso en especial, sino de simplemente saber, bueno, cómo sacudir de encima la presión de Federico y tuya en ese momento, porque era lo que ellos pensaban o lo que decían. Pero después se aclaró la cuestión cuando yo les dije que tú no tenías absolutamente nada que ver, que no pensé que estuviera aliada o con Federico Rabel. Y eso un quedó ahí, o sea, no pasó más de ahí, fue únicamente una conversación conversatoria. Pero tú llegaste a escuchar en algún momento, ya sea a fiscales, a personas del Ministerio Público, ya sea en la persona de cualquier persona con la que tú tuviste de alguna forma contacto, o que te hayan contado, perdón, estoy teniendo la luz, de que se haya tratado de utilizar la justicia o el Ministerio Público para tratar de crearle casos a personas que le fueran incómodos al gobierno. ¿Cómo en el caso que tú, bueno, tú fuiste recogido por el... Bueno, o sea, digo, me estoy refiriendo al caso que tú en ese momento. Lo otro no podría decírtelo porque eso es tan... en acta, no puedo mencionar. ¿Y esto es una cosa, Ivani, dentro...? No, 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 no puedo decir nada de lo que queda declarado hoy. O sea, que tengo que tener relación con formación de actas, nada que tenga que ver con el caso por el artículo 304. Ahora, fíjate una cosa, Ivani, dentro de esa maraña, de lo complicado y lo complejo que se ha tornado este caso, que es un problema de percepciones, mucha gente tendrá la percepción de quiénes pudo haber sido los autores intelectuales, aunque los autores materiales están identificados y están condenados. Sobre la autoridad intelectual se ha especulado mucho. Si aquí estamos hablando de manipulación, de fiscales que, digamos, complicaron todo esto, el ejercicio de ley, porque es una responsabilidad como fiscales, ¿tú no crees la posibilidad que gente interesada o de los señalados como autores intelectuales pudieron haber sobornado a algunos de esos fiscales, entregar algún tipo de dinero para voltear todo y poner las cosas más complejas y evitar que el caso llegara o ratificara a esos autores intelectuales? Te puedo mostrar un solo caso. Mecerán. Tiene un alto... alta responsabilidad en muchas maniobras de los fiscales y en muchas de las actuaciones de los fiscales. ¿Cómo te puedo decir? Mecerán, que es accionista de Globovisión, que está señalado como presunto actor intelectual, tiene muchas maniobras en conjunción con los fiscales que enredaron el caso. Sí, pero es mucho más complejo que eso. Pero como no quiero entrar ahí a fondo, ahí, al tema, a darte mucha perspectiva del tema, solamente puedo mencionar eso. Así que personas como él, y no estoy diciendo que sean culpables, ni que sean inocentes, simplemente menciono que personas como él manipulan internamente, él y los medios manipulan a fiscales, digo, con dinero, con política, con presión de medios, pero manipulan mucho. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sean culpables, que sean inocentes, simplemente que tienen ese poder de manipulación. ¿Con qué interés? Yo sí no te puedo responder esa pregunta, pero tienes que tener tu interés, ¿no? Ahora, en las víctimas de esa manipulación, digamos víctimas, aunque si reciben dinero, son parte de la manipulación, ¿ahí tú crees, tú libras de sospecha al fiscal general de la República cuando se trata, por ejemplo, de grande suma de dinero? Yo tengo la buena fe de que sí, de que no tenga nada que ver. Es mi percepción. La investigación dirán otros, dirán, sabrán, pero mi percepción es que espero que no. Tengo ese punto de bueno. Vimos con este programa especial en un lugar de la capital de la República, después de una larga espera, mientras Giovanni Bazzi con sus abogados declaraba en la Fiscalía General de la República. Eso nos permitió a Laura Weffer, a María Angélica Correa, destacada, periodista y bella, además, inteligente. En mi persona, una tertulia como parte de este caso de tanta connotación en la opinión pública y donde realmente el país quiere que se sepa la verdad. Y ya el abogado Morley Eucate había anunciado que para hoy se iba a saber parte de esa verdad.